Todos los escalones muy altos, los bordillos muy altos, y yo la silla esta dos o tres veces casi me la he cargado. Tienen que poner los bordillos, por ejemplo, estos bordillos ponerlos más bajos, que tenga sexo para poder... no que tengo que pasar así, como están muy altos, pues la silla sufre mucho. No, la verdad que no, yo soy voluntario de Curroja y estoy en transporte paseando a las personas con sillas de ruedas, y la verdad que tenemos mucha dificultad para pasear, no tienen mucho sitio las criaturas para el acceso de aquí, sobre todo el helvado que hay ahí en lo que es el ayuntamiento, en la acera, lo que es la carretera esa con las piedras esas, ahí cuesta muchísimo pasear a las personas mayores y eso. No está preparada la ciudad, necesita mucho. Y con cariño, que ahí con bajar un poquito, después hay un bache, y ahí se queda el bache. Y eso es lo que lo pasamos somos nosotros. El que me lleva y yo que voy en la silla. Sobre todo la bajada de la acera al asfalto. Ahí damos unos saltos que si no, te bajas al suelo. Yo creo que debería trabajar un poquito más, aunque hay bastantes sitios habilitados para ello, pero nunca, digamos, es poco. Digamos que es poco, porque las criaturas que están incapacitadas, pues la verdad que es un desavío en entrar en un comercio, en entrar en una cafetería y demás, pero de todas formas yo creo que la ciudad seguirá trabajando en ello. Más rampa para hacer visibilidad para personas discapacitadas. Yo veo que hay algunos sitios que todavía hay muchas cuestas y bastantes escaleras en algunas plazas que no posibilita la entrada a personas discapacitadas. Pero los demás en algunos sitios, o sea, en sitios donde estamentos públicos y tal, sí, está bien preparado. Lo que pasa es que en algunos sitios todavía no tendría que mejorar en ese aspecto. Se podría aún mejorar todavía, todavía falta mucho y aquí son en el centro, pero habrá que ver lo que es el ex radio de la ciudad, que seguramente se imposibilite más la entrada a los descapacitados, a las personas de escasa movilidad. Tampoco soy muy consciente ahora mismo de eso, pero vamos, yo veo a la ciudad que la veo capacitar. No sé, por ejemplo, el paseíto donde estamos ahora para las personas discapacitadas lo veo bien, pero veo que también tiene muchas ayudas y les facilitan por lo que tengo, por lo que sé. Hay centros, hay sitios, vamos a la ciudad, que las rampas y eso brillan por su ausencia. O sea, que no hay, por ejemplo, en Villa Jovita, aunque hay, yo mismo en primera persona, el otro día me caí un porrazo porque aunque eran de estas locetas para que no resbalen, pero pegué un resbalón con el agua tremendo. Pero vamos, en general yo creo que está bien, en general está bien, aunque con algunas lagunas. ¿Según a qué sitio sí? No, por ejemplo, en la calle Ingenieros, para subir a la Plaza de España hay cualquier cantidad de escaleras enormes que no impiden. Y luego, Ceuta tiene muchas cuestas y no está realmente bien preparada para los minusválidos. Yo creo que tendrán problemas. Esa plaza tiene ahí una cuesta que, en fin, que un ciclista lo subiría con dificultad, ¿no? Pues un minusválido en una silla de ruedas no podría, ¿no? Y luego por el otro lado no puede entrar. O sea, hay muchos problemas de accesibilidad, pero es que la geografía tampoco acompaña, ¿entiendes? No, 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 no.